Digamos que esa investigación folclórica lo que trata es precisamente que la academia haga ese clic con el territorio, porque pues nosotros en la academia tenemos unos discursos bastante elaborados, bastante complicados y hacen que se distancie un poco de las realidades. Tenemos el día de hoy a la maestra Luisa Esperanza Gómez Rodríguez del IPC, un lugar que yo realmente amo mucho, que he tenido la posibilidad de recorrer y que es uno de los patrimonios que nos dijéramos educativos e investigativos de la danza en Colombia. Maestra, ¿para qué seguir insistiendo con el estudio de la cultura popular? Bueno maestro Hans, saludarte muy especialmente también a todo el equipo de maestros, invitados y expertos en danza, al maestro César Monroy de los danzantes especialmente y bueno a todo el público que nos acompaña hoy que nos va a ver a través de la transmisión. ¿Por qué insistir con el IPC? Bueno yo me acuerdo cuando era estudiante y veía a mis maestros discutiendo y peleando, yendo al consejo distrital para que el IPC siguiera existiendo porque como lo decía uno de los maestros anteriormente, los proyectos prevalecen es por la comunidad, por la gente que habita allí. Y pienso que el proyecto del Instituto Popular de Cultura que lleva ya 75 años existe es por eso. Sabemos que es una institución pública que depende de las voluntades políticas, depende del gobierno de turno, depende de muchas, de inclusive sus recursos vienen de la Secretaría de Cultura, entonces es muy supeditado como al acto político. Pero de fondo hay un alma, una esencia y una historia que pienso que realmente ese piso que ha hecho que el IPC siga existiendo y sigue existiendo. Y sigue existiendo con esperanza, con miras ahora de ser institución universitaria, institución universitaria de las artes y las culturas populares, que pues fue una inquietud después del estallido social que se dio en Cali, también de la juventud, de los docentes, de definir un espacio, un lugar, una institución donde verdaderamente se hable de lo nuestro, de unas teorías que sean nuestras, que permitan decolonizar, que permitan construir unos nuevos diálogos, unos diálogos situados y pues esto lo dan las artes populares. Pienso que estamos en una época muy importante para todo el país, una época de transformación y donde lo popular está de moda. Pero es algo que ahora se nombra, sí, pero es algo que hace muchos años ustedes, los maestros con trayectoria, vienen trabajando y luchando. Y así mismo el IPC vive, es por eso, es por sus maestros, por sus estudiantes, por esas personas que han dejado huella. Yo me encontré con un texto maravilloso que usted nos compartió para este foro, en donde nos contaba cómo el IPC tiene de forma medular la investigación folclórica. Usted nos quisiera contar un poquitito alrededor de eso, qué es esa investigación folclórica y cómo se conduce dentro del IPC. Bueno, el concepto de investigación folclórica nace en el IPC, como lo mencionaba en el texto, la década de los 60, puntualmente, pero viene o se viene estudiando también de esas inquietudes que trae toda Latinoamérica desde los 40 sobre la pedagogía crítica, sobre el tema del folclor visto desde ese concepto como lo del pueblo, lo popular, la memoria, el voz a voz, lo que se pinta en la pared, lo que nos pintamos en el cuerpo, lo que se actúa y se baila en el carnaval, en el festival. Entonces, digamos que esa investigación folclórica lo que trata es precisamente que la academia haga ese clic con el territorio, porque pues nosotros en la academia tenemos unos discursos bastante elaborados, bastante complicados y hacen que se distancie un poco de las realidades. Entonces, uno ve mucho que llega el estudiante a enseñarle al maestro de cómo se bailan ciertas danzas o cómo se hacen las máscaras en su pueblo. Lo viví yo, por ejemplo, en el Tauca, como los estudiantes llegaban a enseñarme su lengua nativa. Entonces, eso es verdaderamente la investigación folclórica, es ese diálogo que permite ampliar en la academia lo popular. Y bueno, Delia Zapata Oliveria y Octavio Marulanda, en su tiempo, pues hicieron esas expediciones a Guapi Cauca, en el 63, donde recogen una sistematización, un proceso muy interesante sobre lo que es la gastronomía, la cultura del territorio, las danzas, las formas también de interactuar. Y toda esa información, maestro Hans, está registrada en nuestro centro de documentación. Hay cintas magnetofónicas, fotografías, hay audios, hay partituras, hay documentos que, digamos, están separados o, digamos, en segmentos, pero que cuentan y narran un poco eso. Lo mismo, pues, la expedición que hace en Tierra Adentro, Enrique Buenaventura, también con el maestro Octavio Marulanda, y que, pues, desde allí surge. Realmente podríamos decir que es Octavio Marulanda el que lanza por primera vez ese concepto de creación colectiva en las artes escénicas, que ya Enrique Buenaventura explota y, digamos, que lo hace más conocido. Bien. Dentro de las pedagogías, metodologías que ustedes hacen de apuesta en el IPC, usted planteaba dos líneas de investigación específicamente en danza. Uno en donde usted situaba unas líneas hacia la escuela y otras rutas hacia la danza. Y de allí, de alguna manera, se genera una tensión, pero también un diálogo entre esos dos, entre esas dos líneas investigativas. Yo quisiera que usted nos contara un poquitito más alrededor de eso. ¿Por qué escuela, por un lado, danza por la otra? Digamos que, bueno, la escuela es de danza y está de allí, ¿no? Pero, pues, ahí es un discurso, un debate que, pues, yo he venido observando en los foros. Y es el tema de la tradición de la danza y cómo academizarla. O esa gran pregunta de cómo academizar lo popular. Esa es una discusión que nos tenemos que hacer y nos tenemos que seguir haciendo. Y cómo popularizar la academia. Cuando las instituciones educativas muchas veces son tan apartadas a las realidades. Entonces, digamos que se hacen, se describen esas categorías un poco para poder definir o situar esas significaciones de lo que es la danza desde sus diferentes perspectivas. Tomando esa perspectiva primera del folclor como la tradición y como lo que debe ser salvaguardado en nuestro país. Porque la danza folclórica tradicional debe ser salvaguardada. Es un bien inmaterial. Y es algo que nos escribe una historia y nos dice quién somos. Y si nosotros sabemos quién somos, sabemos hacia dónde ir. Es algo que ha querido borrar, pues, otros discursos hegemónicos, otros discursos distintos. Las bellas artes, por ejemplo. Entonces, por eso es tan importante seguir cultivando la danza folclórica. Que más como técnica o que vaya ahí en las clases, porque lo sabemos, es cuidarla, es respetarla. Entonces, en ese sentido, el IPC, pues, digamos que es uno de sus principios. De hecho, el programa se llama Danzas Folclóricas Colombianas. Y está también el tema de la danza, como usted lo decía en su ponencia maestra, maestro. La experimentación, ese tema contemporáneo que es tan necesario y que también es un aprendizaje situado. Porque estamos con seres cambiantes, todos somos distintos. Y el diálogo distinto también permite una renovación y un discurso, digamos, de paz y de reconciliación. Y, pues, las artes hacen eso. Es que esa es la maravilla de lo artístico. Y, bueno, la escuela, que es la formalidad, digamos, lo que es como la caja donde mete uno todo eso, la institucionalidad. Por eso el IPC, ahora que vamos a hacer institución universitaria, mucha gente dice, no, ¿para qué? ¿Por qué? Porque es que la educación para el trabajo genera un poco más de libertad, un poco más de, no está tan rígido. En la educación superior, la ley 30 te pone una cantidad de parámetros que, claro, va a ser transformada, pero que es necesario para los procesos de investigación, sistematización y demás. Entonces, la escuela sirve precisamente para darle un norte al aprendizaje, como lo decía en las metodologías. Darle un norte y una secuencia a lo que realmente debiera ser la enseñanza de la danza o la educación artística en sí. Entonces, pensaría, maestro Hans, que sí se plantean como dos líneas, pero que están allí juntas o están ligadas y que inevitablemente están en todas las instituciones. Yo quiero mucho la institucionalidad, respeto la institucionalidad, porque creo que a través de la institucionalidad se logran grandes transformaciones y se pueden encaminar esos procesos de sistematización, de consolidación del conocimiento y obviamente el desarrollo cultural que requiere el país. Y el IPC lo ha demostrado en esos procesos de resistencia maravilloso, de existencia y de seguir convencidos como el arte popular, la cultura popular, nos sostiene como colombianos. Bueno, maestra, resulta que no estamos solos. Tenemos un maravilloso público que nos acompaña aquí y quisiera también escucharnos a ustedes la participación. ¿Alguna pregunta para la maestra? Bueno, ahora tenemos la primera. Sí. Maestro Orlando. Gracias, muy amable, maestro Hans. Mi nombre es Orlando Portilla. De antemano quiero agradecer este espacio tan maravilloso como lo hemos compartido con ustedes, adquiriendo nuevos conocimientos, nuevas inquietudes. Maestra, dentro de su documento hay algo que me llamó poderosamente la atención, con aquello de academizar. Obviamente todos entendemos, sobreentendemos que es una comparsa. ¿Cómo la haríamos? ¿Cómo la armaríamos? Eso lo damos por hecho que lo sabemos. Pero me interesó mucho aquello de la asignatura, por ejemplo, como comparsa. La asignatura de danzas mixtas. Todas estas asignaturas que veo ustedes han desarrollado con cada una de las disciplinas folclóricas. Le agradecería mucho nos ahondará un poco en el tema porque queda como en el aire, pero me parece muy interesante eso de que cada cosa se está academizando dentro de una asignatura. Gracias. Bueno, maestro, gracias por su pregunta. Sí, digamos que el diseño curricular que tiene en este momento el programa es un diseño que permite un poco ver las diferentes formas de la danza, las diferentes manifestaciones también de las artes escénicas en sí. Una de las asignaturas, por ejemplo, en primer semestre es la comparsa. Y la comparsa entendida desde esas metodologías de cooperación, más que de imitación, porque la comparsa se hace evidentemente en equipo. Y elementos tan importantes como la parafernalia, la máscara, el color, el vestuario, los zancos, el hecho del faldeo en una comparsa que es tan complejo por la caminata. Todos estos elementos pues están allí intrínsecos y sistematizados. Otra asignatura que va transversal en la escuela es danzas folclóricas colombianas, que hace un recorrido por las danzas de la nación, pero también hay asignaturas que permiten esa exploración de las danzas extranjeras y algunas danzas de salón que también son importantes para el desarrollo del futuro bailarín. Entonces, sí, claro, el currículo es muy dinámico, diría yo, pero conserva lo que es la danza folclórica colombiana, o sea, casi en un 90%. Ahorita estamos en una reestructuración académica y hay elementos muy importantes como, por ejemplo, arte y cultura popular desde lo teórico. Todos los conceptos que tienen que ver con los desarrollos de la educación popular y los desarrollos del arte popular, y allí pues está el folclor, la danza, o asignaturas como proyectos comunitarios, como llevar ese saber a la comunidad. Y bueno, sabemos que Cali es una ciudad que baila, que danza, una ciudad donde se encuentran otras ciudades, se encuentra el sur de Colombia, llega mucha gente allí, y eso también se ve reflejado a través de asignaturas que tienen que ver con la interculturalidad, con los procesos de gestión cultural. Entonces, es un programa maestro muy nutrido, es un programa que permite, digamos, un aprendizaje amplio. Lo que quisiéramos que fuera educación superior, claro que sí, pero sabemos que la educación para el trabajo nos limita en términos de tiempo, son cuatro semestres, y también un poco en recursos. Entonces, pues, ese es como el tema del currículo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Maestra Lizo, muchas gracias. Quisiera preguntar, bueno, decir que el teatro, o lo que conozco del teatro en Colombia, el gran avance que tuvo fue gracias a un movimiento primero estudiantil. Entonces, en estos movimientos estudiantiles que se gestan en el IPC, como los semilleros, por ejemplo, si nos pudieras ampliar un poquito la información, ¿cómo aportan los semilleros de investigación a la consolidación de líneas de profundización en el IPC, y especialmente en el territorio investigado? Claro que sí, tú haces referencia a algo muy importante, y es el movimiento estudiantil y el arte como acto político, que fue una frase que le escuché ayer al maestro César Monroy. El tema de la relación del ser social, el estudiante como el ser que recibe, y el maestro como el ser también que está recibiendo, pero al mismo tiempo allí como en ese diálogo. Entonces, sí, digamos que rescato mucho ese tema de que el teatro surge de eso, de ese acto político estudiantil, de ese movimiento estudiantil que hoy en día prevalece. Sí, ahora en el IPC tenemos cuatro semilleros de investigación por cada una de las escuelas de formación. Nosotros contamos con una escuela de teatro, una de danza, una de música y una de artes plásticas. Estos semilleros de investigación tienen una línea muy clara, que es el arte popular, visto desde el contexto, desde los territorios, y particularmente la escuela de danza ha trabajado sobre la indagación de las músicas y danzas del Pacífico colombiano, porque sabemos también que el IPC ha ahondado más también por estar en el Pacífico en este tipo de danzas. El interés de los semilleros no es solamente sistematizar, sino hacer una retroalimentación con la escuela, porque a veces también la investigación se queda ahí en el papel, y cuando la llevamos al aula es bien complejo. Entonces, ha tenido como un proceso. Ahorita la intención de este año, pues que también termina la administración que tenemos en este momento distrital, es poder devolver eso a las aulas. Los semilleros de investigación actuales, porque el Departamento de Investigaciones Folclóricas siempre ha estado en el IPC con muchas modalidades y manejos y todo eso, pero estos semilleros como tal surgen en esta administración en el 2021. Y bueno, ahí tenemos unas publicaciones muy interesantes que están colgadas en la página y que pueden ustedes explorar también. Bueno, la pregunta es esta. Cali es una ciudad que va a ir. Ustedes trabajan, el IPC trabaja mucho con la tradición, con lo popular. Cali tiene muchos eventos. Está el Festival de Mercedes Montaña, que me parece que son ustedes que lo organizan, el Festival de Petróleo Álvarez, está la Bienal, está el Festival de Salsa, que hay varios festivales, hasta el Festival Mundial. Está el Festival de Ballet, que hace Incol Ballet. Hay muchos eventos. ¿Cómo se articula el IPC? ¿Cómo participa con estas riquezas, con estos grandes festivales que tiene Cali? Bueno, sí, Cali es una ciudad de festivales, y pues es Cali, es distrito cultural. Y dentro de las políticas que tiene la ciudad, está el implementar y el desarrollar sus festivales. El Instituto Popular de Cultura es una entidad descentralizada de la alcaldía, que funciona con recursos, como lo dije, en la Secretaría de Cultura, por lo cual, pues debe articularse a todo lo que haga la alcaldía y en sí a sus festivales. ¿De qué manera se articula el instituto? Desde el tema de circulación, por ejemplo, con sus egresados, sus estudiantes. Desde el tema de formación, también con maestros. Y dependiendo del contexto y el festival, pues ahí está el instituto. Hay festivales donde no tenemos una participación muy activa, por ejemplo, el Festival de Poesía, digamos que van los grupos, o se hacen algunos diálogos allí, pero no hay una participación muy representativa. Pero en festivales como el Petronio Álvarez, pues sí vamos con un montaje ya de tradición en la ciudad, Manu de Currulao, donde hay músicos en vivo. Es el formato que ha manejado siempre el Instituto Popular de Cultura. Está la comparsa y lo que hacemos es invitar varias compañías de danza del Pacífico para poder hacer una coreografía que reúne más de 100 bailarines en escena. Esto se hace en el marco del Festival Petronio Álvarez. En el Caliviejo de la Feria de Cali también está el IPC con sus comparsas de danza, teatro, con las creaciones plásticas, con la música. En el Mercedes Montaños, pues evidentemente. Entonces sí hay una articulación muy importante, además por los recursos que genera la Alcaldía y los apoyos para el desarrollo de nuestros estudiantes, docentes egresados dentro de estos festivales. Ella es la maestra Luisa Esperanza Gómez, representante del Instituto Popular de Cultura en Cali. Recuerden ustedes que todas estas conversaciones, todas esas inquietudes quedan en danza.com como memoria del foro número 37 de Expertos en Danza. Gracias por estar con nosotros y recuerden que como lo señalaba la maestra, la cultura popular la hace el pueblo, la comunidad. Y si nosotros no estamos pendientes de pensarnos, o mejor, como señala el maestro César Monroy, de una danza que piensa, estaremos un poco al margen. Muchas gracias maestra, usted es muy amable. Gracias maestro Hans. Gracias. 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 Gracias.